De beber agua de aljive, toda llena de gusanos. De recoger las cebadas, de adenir los cejadores. De recoger las cebadas, venimos a darle el voto al marquete de la cantada. Venimos a darle el voto al marquete de la cantada. Lo que cuesta trabajar, si cuando ellos supieran lo que cuesta trabajar, no nos salían del pobre, ni tampoco del jornal. No abusarían del pobre, ni tampoco del jornal. De secar la pasadilla, ya vienen los cejadores. De secar la pasadilla, descargarse y sin un cuarto, y quebrarse las costillas. De secar la pasadilla, ya vienen los cejadores. De secar la pasadilla, ya vienen los cejadores. De secar la pasadilla, ya vienen los cejadores. Gracias.